Buenas noches a todos. Mi nombre es Arleth Calixto Juro, estudiante de arquitectura de la uni. Yo llevé el curso por diseño de proyectos digitales para la divulgación científica, organizado por STEM uni y por responsabilidad social de la uni. El día de hoy yo les voy a contar un poco sobre mi proyecto de divulgación científica, Techos Verdes. Para empezar, ¿qué es la divulgación científica? Es acercar la ciencia a un público general no especializado, toda actividad de explicación y difusión de los conocimientos, cultura y del pensamiento científico técnico. Esto a través de un discurso que se pueda fácilmente entender y que genere un gran impacto en el destinatario. Actualmente se da a diferentes formatos de los medios de comunicación como artículos de un periódico, de blogs, páginas web. También así como tal vez se habrán visto en las redes sociales infografías, GIFs o también videos un poco más largos como los que se dan en YouTube o también en las redes sociales. Y bueno, entre otros factores, ¿no? Y todo esto con el fin de que las personas puedan generar un pensamiento crítico y que puedan participar, que puedan participar en los avances de las cuestiones asociadas a los avances de la ciencia. Entonces, este tema de la divulgación científica no se trata simplemente de, si es que yo tengo un ensayo académico, un paper o algo que yo haya elaborado, lo publica en las redes o en un libro y ya está. De eso no se trata. Sino de que al final todo este contenido se pueda adecuar y que al final las personas puedan construir ese conocimiento con la información que tú vayas a compartir. Y bueno, esta iniciativa, bueno, este tema de Techos Verdes surgió a partir de una iniciativa que tengo conjunto a otros compañeros de la universidad de otras especialidades. Somos CIDES Uni, una agrupación estudiantil, nos llamamos Comunidad Interdisciplinaria para el Desarrollo Sostenible, que buscamos difundir y desarrollar proyectos que tengan objetivos de desarrollo sostenible y que estén alineadas a estas líneas de investigación. Como pueden ver, manejamos siete, de las cuales la número tres, que es de Ciudad Sostenible y Resiliente y la temática de infraestructura verde. Y en las siete, de Cambio Climático, son las que yo voy a integrar, relacionar, para mi tema de Techos Verdes. La motivación que yo tengo es porque, si bien estamos en una crisis sanitaria, paralelamente también estamos en una emergencia climática. Y las personas tienen que entender que es nuestra responsabilidad el que esto haya sucedido y también que está en nuestras manos el poder revertirlo. Y es por ello que el tema de espacios verdes o techos verdes viene a ser una alternativa para la mitigación del cambio climático. Los objetivos es exponer este proyecto, el contenido de este proyecto, en un medio virtual, que en este caso lo propongo que sea la red social, como Facebook y también Inseram. Y exponer a los Techos Verdes como una estrategia para la mitigación del cambio climático. Nuestros objetivos, bueno, los objetivos específicos son tres, explicar que el cambio climático está relacionado a las actividades humanas, exponer las secciones conjuntas que se están dando internacional y nacional, a nivel internacional y nacional, frente al cambio climático, y también mostrar el impacto positivo que tienen las personas y toman acción para reducir los E.I. a través de la implementación de Techos Verdes. Ahora les voy a mostrar un poco del contenido que he desarrollado en el mini curso. Como primer paso o primera tarea, nosotros elaboramos un árbol de temáticas que se desprenden de nuestro tema general, que en mi caso son los Techos Verdes. Y de los cuales nosotros tenemos ahí, bueno, en este caso, todos estos ítems me van a servir para poder compartir el tema de Techos Verdes de una manera ya más sistematizada en esta herramienta que nos va a ayudar a gestionar todos esos temas y separarlos en días o semanas, porque esto de acá va a ser compartido en las redes sociales. Esto viene a ser parte del trabajo final, donde vamos a tener que elaborarlo y también mencionar el tipo de plataforma y formato en el cual vamos a compartir el contenido. Y bueno, eso también ya es una tabla un poco más detallada del tipo de contenido y qué es lo que tiene. El primer caso viene a ser un carrusel de imágenes, donde voy a mostrar cómo la definición de los Techos Verdes se puede entender mejor con ejemplos que se han desarrollado tanto en Lima Metropolitana y mostrar dónde se ubican, qué tipología de edificio es y también incluir el diseñador. Bien, en esta parte ya de la exposición, bueno, en esta sección más bien voy a dividirla en tres partes, porque también quiero que ustedes, o bueno, quiero generar un impacto positivo y que ustedes sean parte y se apropien también de este tema. Bueno, la primera etapa viene a ser la reflexión o reflexionar, como lo he llamado, donde ustedes van a poder comprender cómo es que el cambio climático está muy relacionado a nosotros y además cómo es que los Techos Verdes vienen a ser una alternativa para la mitigación del cambio climático. Así que vamos a entender qué es el cambio climático. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas, dice que el cambio climático está atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, es decir, que es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué se ha dado esto? Por el calentamiento global. ¿Y cómo ha pasado el calentamiento global? Por las altas concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Y cuál es la principal fuente de la generación de gases de efecto invernadero? Las actividades humanas. Seguramente estás en tu casa y tienes ahí un montón de cosas alrededor tuyo. Todas esas cosas para producirlas han generado algún tipo de gases de efecto invernadero. También como alguna actividad que hayas hecho, como viajar de un lado a otro, también ha generado gases de efecto invernadero. Entonces, todo lo que hacemos o producimos es una fuente de gases de efecto invernadero. Y, o sea, el tema del cambio climático está muy relacionado con nosotros. Ahora les voy a mostrar un poco de, como pueden ver en la primera imagen, más o menos se ve en proporción de lo que generan los países a nivel mundial. China es el que genera más gases de efecto invernadero. Y conociendo ya todo esto de que se está produciendo muchos gases de efecto invernadero, qué se está pasando en el cambio climático y tiene altas consecuencias, consecuencias negativas. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué se está haciendo? Ya desde finales de la década pasada se han dado tipos de encuentros a nivel internacional para justamente pensar en esas acciones conjuntas para ver cómo mitigar los gases de efecto invernadero y, bueno, luchar frente al cambio climático. Un hito importante se dio en el 2015 porque ese año se firmó el Acuerdo de París en la cual los países han realizado sus NDC que vienen a ser las contribuciones nacionales determinadas que son compromisos de los países para la reducción de los gases de efecto invernadero. En el caso de Perú se comprometió a reducir el 30% para el 2030. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Con estrategias que se llaman opciones de mitigación que se van a implementar en cinco sectores, que son la agricultura, usos de suelo, cambios de suelo, los desechos, energía, procesos industriales y usos de productos. Todos estos sectores son los principales generadores de los gases de efecto invernadero en nuestro país. Entonces, ¿con esto qué estoy diciendo? De que a nivel nacional, a nivel internacional, ya se ha reflexionado, ya se ha pensado en formas de cómo luchar frente al cambio climático. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estás haciendo tú desde tu casa? ¿Qué estamos haciendo? Eso de acá es lo que voy a mostrar ahora. El tener áreas verdes, o bueno, espacios verdes ya en tu casa, o incluso en la ciudad, ya es una forma de contrarrestar los efectos del cambio climático, porque las áreas verdes como la vegetación, gracias a su propiedad, los procesos fotosintéticos de absorción de CO2, ya está siendo una alternativa para la reducción de los gases de efecto, uno de los gases principales, gases del efecto invernadero. Ahora, con el tema de techos verdes, ¿por qué se está dando en las edificaciones? Porque en sí tenemos un déficit de áreas verdes a nivel ciudad, como puede ver en la gráfica, muchos de los distritos en Lima, bueno, es un dato de 2016, tienen menos de lo mínimo que señala la OMS, que son los 9 metros cuadrados por habitante. Y bueno, y si no hay espacios donde implementar parques, o áreas verdes a nivel ciudad, estos se están dando en los edificios. Entonces, los temas que se desprenden de los techos verdes, como el implementarlos, tienen ciertos beneficios, como la regulación térmica, el incremento de la biodiversidad urbana, el bienestar físico y psicológico, la captación y la captación de CO2, que como lo pueden ver pintado, es como el tema principal, o el que yo me aboco más, porque es una alternativa para reducir, ¿no?, contraresar, reducir los gases del efecto invernadero. En sí, todas esas temáticas son las que yo voy a desarrollar en el proyecto de evaluación científica, pero yo me he enfocado más en lo que es la, como una alternativa de mitigación de CO2. Para su, existen requerimientos para su implementación, como el tener un sistema de drenaje, el tener un riego automatizado, pensar o hacer un estudio de sobrecarga que puede implicar algún daño en la estructura, de la edificación, y también hacer pruebas para lo que es la impermeabilización, y no puede existir erosión, ¿no?, por parte de los techos verdes con la estructura. Y, bueno, también existen estándares técnicos a nivel mundial o internacional, como en Alemania, en España, que se está dando, y también ya a nivel nacional, algunas municipalidades están implementando, mediante ordenanzas, cómo implementar los techos verdes en sus jurisdicciones. También existen sistemas de naturación, en techos verdes, que son intensivas y extensivas, en las cuales se diferencian básicamente por el tipo de vegetación, y densidad de la vegetación, y también del uso que se le va a dar. Y después, en cuanto a su composición, es lo que voy a mostrar más adelante. Estos beneficios ya los mostré, como son de la captación de CO2, la regulación térmica, así como que también disminuye el estrés, genera un mejor ambiente para poder trabajar, para poder estudiar, entre otros. Y, bueno, les voy a mostrar ahora algunos ejemplos de techos verdes o espacios verdes, que son de algunas casas de algunos amigos que me han mandado. Bueno, pueden ver ahí que a este nivel, este es el primer nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque solamente basta tener un recipiente, el sustrato, sembrar, lo que deseas, si es una hortaliza o simplemente es ornamental. Es ya la decisión de cada uno. Y, bueno, estos ejemplos que se pueden dar en los techos, en los balcones, entre otros. Y ya el siguiente nivel de complejidad son los techos verdes, que viene a ser la implementación de la vegetación mediante un sistema. ¿Para qué? Para que se integre a un elemento de la edificación, que en este caso son las cubiertas o los techos. Este es un ejemplo que, bueno, es de un edificio que está en San Isidro, donde lo realizó la empresa Arbe. Lo he sacado de sus páginas. Y, bueno, estos son otros ejemplos, no de techos verdes, sino de jardines verticales, pero como estamos hablando de espacios verdes, también lo he colocado. Y también son desarrollados por la empresa Arbe, que es líder en la implementación de jardines verticales y techos verdes en Lima. Y otros ejemplos que también desarrollaron, por ejemplo, en LoTech. Y, como les dije, viene a ser a este nivel de complejidad, ya tiene un sistema de capas, que, como pueden ver, son campas impermeabilizantes, una capa drenante, un geotextil, remate de control con los bordes, después viene ya lo que es el sustrato y la vegetación. Todo esto con qué? Con la intención de separar toda esa parte del sustrato y la vegetación con la estructura o con la loza que sería, La parte de la cubierta para que no afecte a la estructura de la edificación. También, otro aspecto es el tipo de vegetación que se va a utilizar porque ella requiere un nivel de sustrato diferenciado. Como pueden ver, la altura del sustrato varía según el tipo de vegetación y esto equivale al aumento de la sobrecarga que pueda tener. Esto de acá debe ser previamente estudiado. ¿Para qué? Para que no afecte a la estructura de la edificación. Esta segunda parte ya después de haber conocido que nosotros como comunidad tenemos la responsabilidad de lo que está sucediendo en el cambio climático y también está en nuestras manos el poder revertirlo y que también los techos verdes es una manera o una estrategia de reducir los efectos del cambio climático ahora les voy a mostrar algunas oportunidades digo yo de que ustedes puedan encontrar y si es que no ustedes quizás no se especializan en lo que es lo que se refiere a espacios verdes y si están relacionados a otras carreras ustedes pueden aprender cómo implementarlos en sus casas. Estos de acá son oportunidades para aprender que yo las he encontrado en lo que en lo que ha pasado en esta cuarentena que se han dado a nivel virtual mediante capacitaciones talleres en vivo conversatorios sobre espacios verdes sobre huertos urbanos entre otros que han desarrollado diferentes organizaciones y todas han sido gratuitas también instituciones como la Municipalidad de Lima bajo las gerencias ya de gestión ambiental que la pueden ver en sus redes como Lima Ambiental Lima Educación o en la misma página de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la página de nubes también y bueno no solamente sobre sobre espacios verdes sino también otras alternativas para para reducir o para la mitigación del cambio climático como por ejemplo lo hace Ciudad Sostenible Ciudad Saludable perdón con la publicación de algunas guías o manuales por ejemplo en este caso sobre cómo elaborar el compost en casa y también esta lombrihuasa y un emprendimiento de estudiantes de la Universidad de la Agraria también dan capacitaciones gratuitas entonces hay muchas oportunidades que se pueden dar en respecto a estos temas de espacios verdes en las cuales ustedes pueden aprovechar eso era respecto al primer nivel de complejidad y ahora respecto al segundo que ya requería un sistema de capas como ya había mencionado también se dan oportunidades de capacitarse como los he encontrado también en este periodo de cuarentena se han dado webinars en tres partes todavía de techos verdes que lo ha realizado Perú GBC que es una organización que fomenta la construcción sostenible dentro del país y que además es parte del World GBC que ya también fomenta la construcción sostenible pero ya a nivel internacional y dentro de esos objetivos está lo que es la difusión bueno capacitación justo de estos temas y no solamente son techos barras sino también de algunas otras estrategias para lograr una construcción sostenible como la implementación de energías renovables utilizar materiales también renovables entre otros y todas estas son gratuitas y las pueden encontrar también en sus redes como Perú GBC y no solamente con webinars o una capacitación teórica les voy a mostrar también esto que son visitas técnicas que también las realiza Perú GBC en las cuales yo considero que es más enriquecedor porque tú puedes experimentar ahí y puedes ver en este caso los techos verdes esto fue este año en febrero creo donde un especialista de la empresa Jardines Victoria que se especializa en lo que son jardines verticales y techos verdes nos dio una capacitación y una visita técnica en un edificio que nos había implementado techos verdes estos tipos de visitas también son gratuitas pero bueno tienen que como digo aprovechar estas oportunidades estas más o menos las realizan dos veces al año pero bueno este año no creo que las realicen pero de todas formas los invito a seguir porque porque son muy enriquecedoras y esta parte ya final de de la presentación la llamo transformar porque una vez que hemos reflexionado y hemos también aprendido un poco más algo que quizás nosotros no estudiamos o no conocíamos creo que el siguiente paso es transformar o sea no solamente que haya mejorado nuestro desarrollo personal o nuestro desarrollo profesional sino también transformar nuestro entorno transformar nuestra ciudad para poder mitigar el cambio climático les muestro acá una una iniciativa muy bonita que ha pasado este año que son los cabilos estudiantiles que realizó la universidad nacional de ingeniería una de las temáticas fue el Perú frente al cambio climático y como bueno este tema me encanta demasiado aparte junto a otros compañeros también de la uni estudiantes ingresados generamos propuestas tanto a nivel Lima del nivel UNI de Lima y Perú para ver cómo luchamos frente al cambio climático lo bonito de acá o lo que yo digo porque lo he incluido porque nuestras ideas o cualquier idea que uno pueda tener al final puede ser escuchado si es que nosotros aprovechamos estas oportunidades si encontramos estos espacios en los cuales tenemos las ganas de transformar y al final se ha logrado porque estas iniciativas por ejemplo en la foto que ven ahí es una reunión que tuvimos con los decanos de la Universidad Nacional de Ingeniería donde se comprometieron a cumplir o ejecutar alguna de las propuestas que habíamos dado y más adelante también tuvimos reuniones con algunas autoridades de la municipalidad y también ya este a nivel de los ministerios también y con esto les digo de que aprovechen y encuentren estos espacios si ustedes quieran transformar su entorno sobre todo si les apasiona lo que es ser un agente de cambio cómo ver para reducir los efectos de manadero entre otros estas oportunidades las hay y ustedes tienen que aprovecharlas como también las encontré en la página de la municipalidad metropolitana de Lima como concursos convocatorias en las cuales ustedes tienen un proyecto socioambiental o ambiental realícenlos y al final se van a dar cuenta de cualquier experiencia de igual es enriquecedora y bueno también reláconense con personas que les interesa júndense agrúpense porque estas ideas no se tienen que perder así sea la más simple que tengas con el camino la vas a ir desarrollando y al final la vas a poder consolidar y al final se puede llegar a lograr bueno finalmente les digo que así como yo tengo mis maneras o los techos verdes es una manera de luchar frente a la mitigación del cambio climático yo les digo que ustedes encuentren su manera y tomen acción gracias si tienen alguna duda o inquietud me lo pueden decir y si no eso sería todo por hoy y 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